Pa' que son pasiones, se acabó el amor, se acaba El amor y el dinero, que el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido muy bien, por infame con mi amor Ahí te dejé, en el árbol de la hermosura Ahí te dejé, en el árbol de la esperanza ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido muy bien, por infame con mi amor Música Ahí te dejé, en el árbol de la hermosura Ahí te dejé, en el árbol de la esperanza ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? Música No había venido muy bien, por infame con mi amor Música No más porque llevas un niño en tus brazos Y nunca te han visto con alguien casada No más porque a veces practicas con alguien Música Los hombres te dicen, la desprestigiada Música No más porque arrastras un mundo de penas Murmuran y dicen que no vales nada Música 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 Malvado es el hombre que vive en la tierra Música 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 Como el viento que viene y que va Música 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 Por favor, ya no llores mi amor, que mi corazón sufrirá Adiós, adiós amor, no sé si volveré Si siempre me recuerdas, junto a ti yo estaré Adiós, adiós amor, tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos, junto a ti viviré Música Veo el cielo y la luna brillar Con tu luz mi camino guiarás En las noches de mi soledad No podré mi dolor mitigar Adiós, adiós amor, no sé si volveré Si siempre me recuerdas, junto a ti yo estaré Adiós, adiós amor, tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos, junto a ti viviré Y da un saludo para todo Tegupín Pondero Para todas sus bellezas Con ritmo y sabor De su grupo amigo, prisionero Ven y ponemos otra vez mi amor Lo nuestro no se puede terminar así Fue tan grande nuestra amor y fiel vida Y tú lo sabes muy bien amor Ven y ponemos otra vez mi amor Ven y ponemos otra vez mi amor Ven y ponemos otra vez mi amor Y recuerda que en verdad que yo ya era solo para ti vida Que no podría vivir sin ti mi amor Ven y ponemos otra vez mi amor Ven y ponemos otra vez mi amor Ven y ponemos otra vez mi amor Es mejor que en verdad que yo ya era solo para ti vida Es mejor que lo pienses así vida Que podemos empezar a revivir amor Y al final con el tiempo me comprenderás Renacerá aquel gran amor que yo te di Renacerá aquel gran amor que yo te di Ven y ponemos otra vez mi amor Ven y ponemos otra vez mi amor Ven y ponemos otra vez mi amor Lo nuestro no se puede terminar así Fue tan grande nuestro amor y fiel vida Y tú lo sabes muy bien amor Ven y ponemos otra vez mi 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 amor La tarde en que te fuiste, era una tarde fría Me dejaste llorando de tristeza y de dolor Hundido en mi tristeza, me refugio en el vino Buscando una salida para mi corazón Cantina de mi barrio, tu fuiste la testiga Que me bebí y ya te acercó más de licor Te fuiste de mi lado cuando más te quería Pa' que quiero la vida, pa' que quiero la vida Si no tengo tu amor Borracho por las calles, tirado en las banquetas Me consola mi madre, me pide de favor Hijo ya no le llores, hijo ya no le busques Regresate a tu casa, regresate a tu casa Regresa por favor Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué, de qué me sirve ya la vida en este mundo Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Nunca pensaba que una madre es lo primero Y hoy que Diosito se llevó a mi pobre madre Sé que una madre no se compra conmigo Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre En sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya las llore tarde No hay un tesoro más querido en este mundo Como es la madre que nos dio ser y la vida Y su cariño no se aprecia hasta que muere Se llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre En sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya las llore tarde Amigos míos nomás vengo a decirles La causa y el motivo de mi amargo dolor Que la mujer ingrata a quien yo amaba tanto La odio con espanto y maldigo a su amor Pero hoy cuando la miro me acuerdo de sus besos Y una horrible tristeza no puedo remediar Quisiera envenenarla Quisiera envenenarla, quitarle la existencia Porque esta vez la creencia que me iba yo a rogar La pobre de mi madre se cansa de decirle Que ya no tome vino que le haga ese favor La causa de este vicio es la mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Cuando ando borrachillo, me enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo aumenta mi dolor Quisiera envenenarla, quitarle la existencia Porque esta vez la creencia que me iba yo a rogar La pobre de mi madre se cansa de decirle Que ya no tome vino que le haga ese favor La causa de este vicio es la mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Que ya no tome vino que le haga ese amor No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte pude ser solo de ti Si no encontraste el terreno de mi alma, si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia, aunque me duele en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras y puse a tus pies mi vida sin ninguna condición Si tu los quieres mi amor Me voy de ti para siempre dejando un beso en tu frente como postre bendición No habrá reproche de parte mía, solo me importa que seas feliz Ya ves que todo te dio la vida Mi pobre vida es para ti Cruzaron el río bravo ya casi a la noche Con bastante carga blanca que traían para vender Llegaron a San Antonio sin ninguna novedad Y se fueron derechitos a la calle nacional En una casa de piedra entraron José y Ramón Y en la troca se quedó esperando los simón Dos mil ochocientos pesos les pagó Don Icanor Y le entregaron las cargas, eso si de lo mejor Apenas se van llegando a la calle de la cruz Cuando les cerró el camino un carro negro y sin luz Cuando les cerró el camino un carro negro y sin luz No hagan ningún movimiento si no se quieren morir Y entreguenos el dinero que acaban de recibir Varios tiros de pistola y unos gritos de dolor Se escucharon de repente esa noche de terror Dos muertos y tres heridos la ambulancia levantó Pero el rollo de billetes de ahí desapareció Ahora según se dice ya ven la gente como él El dinero completito volvió a su dueño otra vez El dinero completito volvió a su dueño otra vez Dejen los negocios chuecos ya ven lo que sucedió ¡Oh! 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 De esta sierra a la otra sierra ya se mira San Gabriel Alma mía de mis ojitos que me vine y te dejé Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo de mi amor sincero y del amor que le di Solo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir Y sígueme tocando a un prisionero No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Pasaban meses enteros yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los fueron a olvidar Sus bendiciones me dieron en mi mente guardo yo Que al quedar solos murieron y mi novia se cansó ¡Oh! 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 ¡Oh!